20 de diciembre, Santo Domingo de Silos, Abad Benedictino, años 1000 a 1073. A Santo Domingo se le llama de Silos por su larga permanencia en el monasterio de este nombre. Nació en aquel año, famoso y temido, en que se creía que iba a ocurrir el fin del mundo. El año 1000 vio la luz de este niño destinado a ser una de las principales glorias de España. Descendía de familia nobilísima, pues traía su origen de los señores de Vizcaya y de los reyes de Navarra. Su padre, don Juan Manso, residía en la villa de Cañas, diócesis de Calahorra, en la región de Castilla la Vieja, llamada La Rioja. No mencionan los historiadores el nombre de su madre. No cabe duda de que era de noble linaje como su esposo y que ambos sobresalían por su rara piedad y su ejemplar vida cristiana. Aquellos virtuosísimos consortes criaron a su hijo muy cristianamente. Por otra parte, era el niño de índole grave y formal que le inclinaba naturalmente a estudios superiores. No obstante la elevada condición de sus padres, tenía domingo aficiones propias de personas sencillas y modestas. Ya en su temprana edad manifestó su amor al retiro pidiendo a su padre que le dedicase a guardar el rebaño. Hubiérase dicho que el señor quería llevarle a la soledad para hablarle más libremente al corazón y sobre todo para conservar la inocencia del que destinaba a ser su apóstol y amigo predilecto. Pasados cuatro años en tan humilde oficio, empezó a estudiar por mandato celestial y fue su maestro el mismo Espíritu Santo. Fácil es juzgar de sus adelantos en las ciencias divinas y humanas. Se ordenó sacerdote y vivió con sus padres para los que fue en breve lumbrera y modelo de virtudes. Su vida era santísima, guardaba inmaculada la inocencia bautismal y se entregaba sin piedad a durísimas penitencias. Pronto le pareció que aún la misma soledad a que tanto se aficionara, no se hallaba exenta de peligros, por lo que además de consagrarse al sacerdocio de que se veía investido, buscaba otro campo de apostolado. Sentía en sí como el impulso de una gracia que anhelaba comunicarse. En la orden benedictina Prior de San Millán Revolvía sin cesar estos pensamientos en su mente, con el deseo puesto en una vida más perfecta, cuando tuvo de improviso la inspiración de acogerse al famoso monasterio benedictino de San Millán de la Cogulla, distante solo a una legua de la Villa de Cañas y perteneciente también a la diócesis de Calahorra. Vivían en San Millán religiosos muy observantes. Modelo de todos fue Domingo, a poco de su admisión entre ellos. Cerca del magnífico monasterio todavía se ve la cueva a donde se retiraba Domingo para entregarse a penitencias que asustan. El abad de San Millán, a quien admiraba la virtud de aquel joven religioso ya tan fervoroso y santo, para probarle en la obediencia, le nombró, a pesar de sus pocos años, Prior del Convento de Cañas, su villa natal. Era un difícil compromiso por hallarse aquel monasterio medio arruinado, sin rentas y algún tanto desmoralizado. Cualquier otro se hubiera desalentado de antemano, Pero Domingo, lleno de confianza en Dios y sabiendo que la obediencia es prenda segura de victoria, aceptó valerosamente. Sin suprimir nada de las observancias regulares, quiso que los pocos religiosos que con él fueron se dedicasen al trabajo manual para poder vivir. En cosa de dos años dispuso el Señor de tal manera los corazones, y la fama de santidad de Domingo cundió tanto por aquellas tierras que se pudo reedificar el monasterio y restaurar los claustros y la iglesia. Fue a consagrarla don Sancho, obispo de Nájera, antiguo abad de San Millán y amigo de Domingo. La fama del nuevo prior fue creciendo de día en día. De los pueblos circunvecinos acudieron al convento muchos que deseaban tenerle por director y guía, entre ellos algunos hermanos suyos y aún su mismo padre. Viendo el abad de San Millán qué tesoro poseía en la persona de Domingo, quiso aprovecharlo debidamente para mayor gloria de Dios. Mandóle pues volver y propuso a sus religiosos que lo aceptaran por prior. Todos en la comunidad le amaban y veneraban por las eminentes virtudes que en él resplandecían. Fueron años de paz y prosperidad para el monasterio de San Millán. Envidioso de ello el demonio, y previendo el inmenso bien que obraría el Señor por medio de tan santo varón, desencadenó sobre el convento una violenta tempestad de adversidades y persecuciones. Llegó a indisponer contra el santo al rey de Navarra, García IV, que a la sazón se hallaba en La Rioja. Por un fútil pretexto, determinó este príncipe usurpar la abadía de San Millán. Afligióse Domingo con tan injustas reclamaciones, y dio pasos y más pasos para detener al rey en la pendiente fatal por donde peligraron resbalar los monarcas de todos los tiempos. Hizole presente que ningún magnate del mundo, sea cual fuere su poderío, puede apropiarse los bienes eclesiásticos por estar consagrados al servicio de Dios, y al alivio y sustento de sus siervos y de los pobres. Poco impresionaron al rey todas estas razones, en vista de lo cual, y porque el príncipe llegó a las amenazas de las que presto hubiera pasado a la ejecución, partió Domingo para Burgos, donde se hallaba a la sazón el rey de Castilla, don Fernando I. Este príncipe le acogió con el respeto y veneración correspondiente a la fama de santo que había precedido a Domingo en la corte. Hizo justicia a las reclamaciones del prior y cedióle además un terreno que nadie podía reclamar y que Domingo pidiera para retirarse. Este lugar era Silos, monasterio cuya fama creció extraordinariamente desde que el santo lo embalsamó con la fragancia de sus virtudes. Aseguran algunos autores que el siervo de Dios permaneció en Burgos el tiempo necesario para edificar un convento de la Orden cerca de los Agustinos, en un valle llamado Sémela. En él cantaba noche y día las alabanzas del Señor. El lugar donde vivió Domingo es hoy día la ermita de la Magdalena, que aún a principios del siglo XIX dependía del monasterio de Silos. Se cree que fundó este monasterio benedictino el rey Recaredo por los años de 593 y lo dedicó a la Virgen y a San Sebastián. A él llegó Domingo el día 24 de enero de 1041. A raíz de la invasión musulmana, este célebre convento había decaído de su pasada gloria. Tanto arraigaron en él los abusos y desórdenes que el rey don Fernando, como don Jimeno, obispo de Burgos, juzgaron que sólo Domingo podía remediar sus males. Fue pues allá el santo monje acompañado de varios personajes de la corte de Castilla, aquel día cantaba a la misa otro santo religioso llamado Frailiciniano, que hacía tiempo vivía afligido por la decadencia del monasterio. Volvióse al ofertorio de cara al pueblo y en vez del Dominus Boviscum, cantó movido de repentina inspiración sobrenatural ¡Ya viene el restaurador! A lo que el coro respondió inspirado también ¡El Señor nos lo envía! Autorizó el cielo esta confusión de oraciones litúrgicas, porque al entrar Domingo en la iglesia, todos le dieron rodeado de resplandeciente aureola lo que les determinó a consagrarlo como nuevo abad. Mostrándose acabado ejemplar de virtudes, dio principio Santo Domingo a la reforma del monasterio. La santidad floreció otra vez en silos como en los días de mayor fervor. Al tiempo que amanecía para esta abadía una nueva era de prosperidad material, se daba comienzo a la construcción de una magnífica iglesia que había de perdurar hasta mediados del siglo XVIII. Visión de las tres coronas Quiso el Señor cierto día llenar de gozo a su siervo con una visión consoladora en extremo. Mostróle un río del que salían dos arroyos. Por uno corrían aguas blanquísimas como la leche y por el otro rojas como la sangre. Había sobre el río un puente de cristal de apenas palmo y medio de ancho. En la orilla opuesta a la de Domingo estaban dos jóvenes hermosísimos. Uno tenía en las manos dos coronas de oro, el otro solo una de oro y pedrería. El primero le decía que pasase el río, pero Domingo alegaba la dificultad de hacerlo por un puente tan estrecho. No temas, repuso la visión. El abad de Silos cobró confianza y cruzó el río. Al llegar a la otra orilla, díjole el enviado de Dios, Mira las dos coronas que te traigo, porque las has merecido. ¿Y cómo pude yo merecer premio de tan celestial mensajero? La primera corona, respondió el embajador celestial, te la envía el Señor porque menosprecias los bienes del mundo. La perseverancia te asegurará el gozar de ella eternamente. La segunda, porque restauraste el convento de Nuestra Señora de Cañas para honrar a la Virgen y porque has guardado fielmente la castidad. Recibirás la tercera corona, que es la más preciosa, si reformas el monasterio de Silos y le devuelves su antiguo esplendor y por todas las almas que ganarás para Cristo. Si cumples fielmente hasta el fin con la misión que te tiene encomendada, gozarás eternamente con nosotros de estas tres coronas. La visión desapareció. Al día siguiente, Domingo refirió cuanto había visto a algunos monjes con quienes tenía más intimidad por ser más virtuosos. Allábase entre ellos Fray Grimaldo, que escribió la primera vida del Santo Abad y trae en ella el relato de este suceso. Solo más adelante, añade, vimos con el significado de esta visión. En poco la tuvimos hasta que el espíritu profético y los milagros de Domingo nos la mostraron como verdadera y digna de crédito. Estas tres coronas se hallan reproducidas en el escudo de Silos y en muchos lugares del monasterio y de la iglesia. Los reyes de España favorecieron de mil maneras al convento que Domingo gobernaba tan santamente. Don Sancho le hizo donación del priorato de Nuestra Señora del Duero con todas sus pertenencias y don Alfonso VI le cedió el monasterio de San Martín de Madrid y la parroquia aneja al mismo con la jurisdicción civil y criminal sobre todos los feligreses. Gracias a la liberalidad de los reyes y de otros nobles logró Domingo restaurar la iglesia el claustro y el monasterio de Silos el cual constituye un monumento realmente grandioso imponente y único por su valor artístico. Virtudes y caridad con los cautivos Pero con más ardor que a estas restauraciones materiales dábase Domingo a la santificación de las almas templos vivos del Espíritu Santo no limitaba su celo a los religiosos del monasterio sino que lo extendía en torno cuanto podía por eso acudía de todas partes a Silos gente afligida o desgraciada atraída por la santidad de Domingo y por los milagros con que el Señor le favorecía porque al conjuro de la oración del santo los ciegos veían los cojos andaban los enfermos sanaban. Centenares de testimonios de poder tan sobrehumano cubren aún hoy día las paredes de la capilla donde se guardan sus reliquias. Los más conmovedores y gloriosos de estos trofeos no son tanto los magníficos cuadros que adornan la capilla y representan los principales pasos de la vida y los milagros del santo sino las guirnaldas de cadenas hierros y cepos suspendidos de las bóvedas las cuales dan fe de su caridad para con los cautivos de los moros dueños a la sazón de una buena parte de España. Sin desatender sus obligaciones de abad visitaba las mazmorras donde padecían aquellos pobres cristianos y pagaba su rescate preludiando de esta suerte la obra admirable que había de nacer años más tarde la orden de Nuestra Señora de la Merced Los cristianos que libraba del cautiverio y quizá de la apostasía solían correr tras él aclamándole y llevaban a la puerta de la iglesia de Silos los instrumentos de tormento estas cadenas se colgaban en las paredes donde aún pueden verse algunas fueron tantos los despojos de los cautivos recogidos en aquel convento que decían por refrán en castilla no te bastarán los hierros de santo domingo por entonces ordenó el señor a san garcía abad de arlanza que trasladase de ávila a su monasterio los cuerpos de los santos mártires vicente sabina y cristeta domingo asistió a la traslación con algunos obispos de castilla que pidieron por favor les dejasen llevar a sus iglesias algunas de aquellas reliquias nada pidió el abad de silos y como lo extrañasen los monjes el santo les dijo llanamente no os acongojéis hermanos porque silos llegará a poseer el cuerpo de un santo tan excelso que nada tendrá que envidiar a las demás iglesias dijo esto por divina inspiración y sin comprender que precisamente se refería a sí mismo esa alusión solo más adelante entendieron los monjes el verdadero significado de aquella profecía muerte sepulcro milagros se acercaba la hora en que el insigne siervo del señor iba a recibir el premio de sus heroicas virtudes y santas obras la misma virgen maría a quien tanto amaba se dignó anunciarle su próxima muerte el día 18 de diciembre en que la iglesia celebra la festividad de nuestra señora de la esperanza dijo domingo a los monjes congregados alrededor de su lecho he pasado toda esta noche en compañía de la reina de los ángeles y me ha invitado a irme con ella dentro de tres días pronto me sentaré en el banquete celestial al que me acaba de convidar el 20 de diciembre de 1073 recibió devotamente los sacramentos con que la iglesia suele consolar a sus hijos en el postrer momento de la vida al poco rato los monjes allí congregados vieron que el alma de su santo abad volaba al creador adornada con la triple corona prometida por la visión había gobernado el monasterio de silos por espacio de cerca de 33 años enterraron su cuerpo en el claustro que él mandara edificar adosado a la iglesia del monasterio una piedra que representa al santo señala todavía el lugar de aquel primer sepulcro los innumerables milagros en él obrados y las instancias de los peregrinos que no siempre podían entrar libremente en el claustro determinaron a don jimeno obispo de burgos de acuerdo con don fortunio abad de silos e inmediato sucesor del santo a trasladar las preciosas reliquias al altar de san martín de la iglesia del monasterio lo que efectuaron el 5 de enero de 1076 don alfonso sexto rey de castilla otorgó las necesarias licencias y la ceremonia se verificó con asistencia de innumerables fieles según costumbre de aquellos tiempos esa fue la beatificación del siervo de dios de allí adelante vino a perder la iglesia del monasterio su denominación de san sebastián y pasó a llamarse de santo domingo de silos culto y santo domingo de guzmán la gloria del santo abad de silos no decreció con los siglos sino que aumentó extraordinariamente los cristianos cautivos de los moros siguieron encomendándose a su eficaz patrocinio solo el año de 1285 acudieron a silos en romería de agradecimiento 203 cautivos redimidos al relato de su vida escrita por fray Grimaldo en el siglo decimo primero se añadieron sucesivamente una recopilación de milagros escrita a finales del siglo decimo tercero por el monje pero marín y en el siglo decimo séptimo dos biografías del santo por gaspar ruiz y juan de castro sebastián de vergara publicó otra en 1736 llámanle en ellas el taumaturgo español el nuevo moisés y el nuevo redentor de españa en el monasterio se fundó en honor de santo domingo una cofradía o hermandad que tuvo florecimiento extraordinario a finales del siglo decimo catorce y principios del decimo quinto el año 1439 se alistaban en la misma más de 45 mil socios de todos los reinos de la península encabezaban la lista los reyes de castilla aragón portugal y navarra para ser inscritos en ella daban los seglares una libra de cera o 30 dineros luego cada año un real de plata o su equivalente en trigo o lana celebrabanse misas por los miembros vivos y difuntos albergaban a los peregrinos pobres que pasaban camino de santiago de compostela jerusalén san pedro de roma y otros santuarios y acogían a los huérfanos papas y obispos concedieron a la hermandad innumerables indulgencias aún perduraba floreciente a fines del siglo decimo quinto pero decreció su importancia en el décimo sexto y se extinguió en el décimo séptimo muchas iglesias tuvieron por patrón a santo domingo de silos el padre fray mario ferotín que publicó a fines del siglo décimo noveno dos obras notables sobre el monasterio de silos trae una relación quizá incompleta en la que menciona por lo menos 51 los reyes de España hicieron pública su veneración al santo colmando de favores al monasterio en atención a las reliquias en él conservadas otorgaronle privilegios que parecen exagerados generosos bienhechores cedían rentas al monasterio que había sido regido por tan santo e ilustre abad entre ellos el año 1076 el cid campeador y su esposa doña jimena iba a menudo en peregrinación al sepulcro de santo domingo la beata juana de asa esposa de don félix de guzmán con quien vivía en el castillo de caleruega distante cinco leguas del monasterio iba a dar a luz a su tercer hijo cuando volvió a silos y arrodillada ante el sepulcro del santo le hizo esta oración oh excelso y poderoso santo domingo si por tu intercesión el señor me concede un hijo le llamaremos domingo entonces tuvo aquella famosa visión que ya conocemos vio a su hijo en figura de perro que llevaba una antorcha para alumbrar al mundo poco después nació su tercer hijo a quien llamó domingo hoy en día uno de los santos insignes de la iglesia y el ilustre fundador de los dominicos quizá en memoria de esta peregrinación de la beata juana de asa invocan las madres a santo domingo de silos para obtener felices partos el superior del monasterio solía llevar el báculo del santo al palacio real cada vez que una reina iba a dar a luz de los demás ilustres peregrinos la crónica menciona al rey don felipe tercero y a la reina doña margarita de austria quienes el 11 de julio de 1608 visitaron descalzos en la posento donde expiró santo domingo traslado de las reliquias el cuerpo de santo domingo de silos fue trasladado el 19 de abril de 1733 desde el altar de san martín a la magnífica capilla edificada en la nave transversal de la iglesia del lado sur allí está encerrado en una urna de plata colocada a tres metros del altar con ocasión de este traslado permitió el papa clemente decimosegundo que se inscribiera el nombre de santo domingo de silos en el martirologio romano con estas palabras famosísimo por razón de sus milagros en la redención de cautivos a raíz del decreto de 1835 que expulsó de españa a los religiosos se suprimió el monasterio de silos el 17 de noviembre los monjes cantaron la última misa solemne antes de la dispersión el entonces abad el padre echevarría quedó como párroco en silos hasta que le nombraron obispo de segovia en 1857 el monasterio permaneció cerrado cerca de medio siglo los benedictinos de la congregación de francia fueron a silos dirigidos por el abad frail de fonso guepín al ser expulsados de ligugué por los decretos franceses de 1880 el monasterio ha adquirido nuevo lustre con religiosos españoles adscritos a la rama francesa de la orden benedictina